¿Qué se siente ser madre de un atleta olímpico? ¿Qué se siente? Sí me han hecho esa pregunta y me hace que yo me remonte a todo lo que él ha tenido que enfrentar y ver la manera en que lo ha llevado con toda la toma de decisiones que siempre tuvo a su corta edad y eso, cuando veo eso, es lo que a mí me hace sentirme feliz, tranquila, orgullosa saber que las cosas no son fáciles pero que él no se ha rendido eso es más que nada, más que si fue y más que si trae una medalla ese es el premio para todo lo que nosotros vivimos con ello, se siente orgullo Y eso es lo que iba, usted evidentemente conoce a Kevin más que todos incluso más que a él mismo como tal ¿Cómo recuerda que era Kevin de pequeño? Kevin de niño siempre ha sido muy definido con sus gustos y hacia dónde tenía él su mirada siempre fue muy callado, muy observador, aprendía mucho de ver nada más y tenía muy puestas sus ideas de qué era lo que él quería realizar y cómo se veía, siempre fue su mirada hacia cómo se quería sentir o cómo se quería ver y en su camino nunca se fijaba en las trabas o se preguntaba si podría o no podría llegar muy decidido Justo, y eso usted se lo enseñó, porque a final de cuentas los atletas pasan por lo mismo se preparan obviamente en el gimnasio y demás, pero sin duda alguna todo empieza en casa los valores son principales y evidentemente la jefa del hogar es fundamental en cada uno de nosotros independientemente de lo que nos dediquemos Pues creo que es parte de todo lo que nosotros vivimos como familia él desde que nació aprendió a ver a su hermana que también hacía deporte, hacía la gimnasia rítmica y desde los cinco años ella estaba metida en el alto rendimiento y Kevin me acompañaba de lunes a sábado siendo un bebé y me acompañaba también a las competencias y todo eso creo que fue siendo parte de su vida normal y ver que su hermana lo tenía logros, pues él los veía como algo normal y ambos yo los veo como personas que saben que su medio es el trabajo físico, el trabajo mental el trabajo en el caso de mi hija, las artes entonces creo que todo fue una mezcla una mezcla y como cualquier mamá y pues bueno mamás un poquito nativa pues los valores sí es cierto, los tienes de casa y en el deporte los refuerzas porque en el deporte respetas el espacio a donde los estás llevando entonces con eso ellos van aprendiendo también que tienen que respetar los horarios, los tiempos que tienen que cumplir y si uno lo hace ellos se quedan en ese rol fue parte de una rutina y tomarlo en serio porque al final ellos dependen de nosotros para poderse mover ellos son los que les gustan las actividades uno los deja decidir pero al final quien cumple primero pues somos los padres y pues quien le queda normalmente un poquito más de responsabilidad y peso de esa área pues es a las mamás porque pues los papás están trabajando o normalmente aunque la mamá trabaje que algunas veces me tocó trabajar pero buscaban la forma de pues de tener esos trabajos que no le rompieran el esquema de lo que ellos ya llevaban y pues es parte parte de si no hay bases en casa no hay eco no hay eco en lo que es el trabajo con ellos de deporte y cuando Kevin decidió dedicarse al alto rendimiento como lo tomaron ustedes porque bien mencionaba acompañaba a su hermana pero evidentemente son disciplinas distintas eran clavados Sí, sí, sí pues se fue aprendiendo en el camino y le comento se fue aprendiendo con mi hija y fuimos tomando o aprendiendo realmente lo que significa responsabilizarse y aceptar esa ese rol en el que te toca ya vivir y pues lo vas viviendo y tú sabes nadie te engaña tú sabes si realmente es parte de lo que tú quieres enfrentarte y y es el precio que todo todo muchacho de alto rendimiento tiene que pagar pero cuando son niños yo observo que ellos no si ellos se definen por esas situaciones ellos no se ponen a pensar en el pago porque disfrutan entonces en el caso de Kevin disfrutaba estar todo ese tiempo cuando ya tuvo que tomarse la decisión de de prepararse un poquito más y de diferente manera ya más enfocado si hubo hubo momentos en los que claro que se sentía el cambio pero la decisión siempre fue continuó continuó y pues mientras él quisiera continuar nosotros siempre fuimos como que el respaldo de nada nos servía abrir puertas para él si realmente él no quería estar quien abre las puertas son ellos quienes se mantienen son ellos con el trabajo con el resultado son ellos no 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 hay nadie más entonces si fue también aprendizaje para nosotros porque no estamos inmersos en el deporte nosotros tanto mi esposo como yo estudiamos ingeniería y fue otras situaciones con las que nosotros crecimos entonces esto fue algo nuevo pero no porque haya sido nuevo y también muy fuerte pues no nos no le hicimos el 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 a un lado para Kevin esa era la parte de la vida que Kevin quería vivir y no quedaba más que apoyarlo ¿no? porque bien nadie nadie sabe justamente cómo cómo dedicarse al alto rendimiento sin embargo es ir aprendiendo en el camino y es un trabajo de familia en conjunto sí sí es totalmente es de familia y la familia es la base la que tienes dentro de tu casa fuera de tu casa nadie te va a entender nadie va a comprender todo ve la gran mayoría te cuestiona desde que ellos están chiquitos te cuestionan y a los 5 o 6 años si tú cumples con con los horarios los espacios que a donde tú lleves a tu hijo va a haber personas que te van a cuestionar y más adelante te van a decir bueno tiene 8 años ¿por qué? o sea ya se van los juegos ya te ya te firmaron que se va a ir a los juegos o sea siempre te van a cuestionar pero la las preguntas que realmente yo creo como como seres humanos y padres nos deben de brincar son las preguntas que se hacen dentro de casa quienes lo vivimos quienes conocemos y esa es una parte más importante conocer realmente a tus hijos y ahora evidentemente el sueño olímpico no solamente era de que viniera de toda la familia como como toman este hecho pues muy importante porque al final de cuentas trabajan se preparan para esta situación para llegar a los juegos olímpicos es una sensación muy muy grande encierra un sin fin de sentimientos el primer juego olímpico pues claro que fue algo muy diferente con la pandemia y nos hubiese gustado haberlo acompañado ahora también nos encantaría haber podido estar con él ahora que sí se puede y hay apertura pero pues sinceramente son son costos muy altos más sin embargo él sabe que pues aquí estamos y estamos con él y ahora lo vivimos lo vivimos tan tan de sueño tan increíble que yo creo que pasó una semana y y nosotros veíamos la lista y veíamos el nombre de Kevin y decíamos es un sueño y y es algo muy bonito muy bonito no te acuerdas de nada solo solo en ese momento ves que que grande es Dios por permitirte ver lo que logra un joven a tan corta edad y en este proceso evidentemente para París fue distinto al de Tokio como bien menciona y ahora usted forma parte de este sueño porque como familia la apoyaron para vender café sí sí a un año ya de de ver de qué otra manera se iba a solventar la situación porque pues sinceramente nosotros siempre hemos estado con Kevin hemos caminado y este a él le ha gustado más él él había estado más pleno y a esa parte de él el estar en familia y hemos tratado de estar más tiempo con él sí nos quedamos aquí en lo que es en Monterrey y pues había que entrar le había que buscar las opciones y en esa búsqueda pues gracias a mi familia en Veracruz gracias a a mi familia fue que yo logré encontrar una opción más y las puertas se abrieron cuando sabían que era para apoyar el estar aquí con Kevin y y pues para solventar este que ha sido bastante difícil para para ellos y a final de cuentas este apoyo de vender café dio resultado porque consigue la plaza olímpica con eso solventa los gastos para ir a conseguir ese boleto olímpico y evidentemente también un dinero extra para todos ustedes sí y se vivió algo muy bonito la respuesta de tanta gente tantas personas que no no tendría de verdad guardo todos los mensajes de todo lo que le escribieron a Kevin de todo lo que le decían y de que no se venciera de que ellos apoyaban con comprar café y fue algo que lejos de que uno se sintiera eh a mí me llegaron a conmover a mí me llegaron a conmover con mensajes de de que hay que darlo todo de que vamos porque el muchacho no está pidiendo regalado el muchacho está eh buscándole la manera y y muchas cosas que se vivieron a largo de ese proyecto este yo creo que fue lo más lo que más eh encarreró el motor de de la familia y la respuesta más bonita que pudimos tener este desde mi familia desde mis hermanos mi padre mis cuñadas eh toda toda la familia con la que nosotros tuve que tocar puerta y y sí eh vamos para que él no pierda la fe vamos a seguirle apoyando y sí fue una respuesta que que yo creo que a él lo hizo darse cuenta que no estaba solo justo el apoyo familiar se sigue haciendo presente y usted liderando las ventas promoviendo lo todo en redes sociales para justo apoyar el sueño de su hijo que es el principal motor sí sí todo vale la pena y ahora todo vale la pena ¿cómo van las ventas? ¿todavía siguen vendiendo vendiendo café? la hemos visto en el aeropuerto incluso lleva de repente algunas bolsas sí sí eh sí se han promovido y afortunadamente ha habido personas que personalmente no los conocemos pero les ha gustado el café entonces hay gente que me ha dicho yo no dejo de pedir mi café cada mes hasta el 2024 hasta que yo vea que Kevin está en los juegos porque no me voy a perder su competencia porque estoy seguro que va a luchar por una medalla y me voy a sentir así de verdad que me han dicho voy a sentirme bien orgulloso de saber que con mi compra yo he estado apoyando a Kevin y tengo este pues sí varias personas que así en distintos lados piden el café y eso pues nos nos agrada mucho saber que que fue un producto que también le abrieron la puerta les gustó y y pues lo hicieron parte de entonces ahí seguimos con quien nos quiere quiere seguir probando el café y quiere seguir siendo parte de de lo que Kevin está trabajando nosotros seguimos ofreciéndoles el café evidentemente cuando Kevin sube al podio en cada una de las competencias en este último año en el que ha estado en este proyecto él nos ha dicho esto es para mi familia a usted que que sentimientos le genera el hecho de de que Kevin tiene muy claro que él no estaría donde está si no es por su apoyo se siente algo muy muy emotivo en el corazón paga con que no tendría o sea no es razón de pagar pero las emociones se ven se ven con una respuesta que es lo más bonito que una persona puede vivir cuando sabes que el único el único objetivo ha sido que alguien más ese empujón que tú le das lo ha llegado a alcanzar y que voltea y dice lo comparto contigo no hay no hay un regalo lo más bonito que te pueda dar un hijo más que voltear y decir lo logramos eso paga muchas cosas y no lo vas a vivir con nadie más de esta manera más que con tus hijos no hay palabras y se vale soñar con una medalla en París como tal no sí sí claro que sí porque porque él lo sabe y nosotros lo hemos visto los muchachos tienen calidad los muchachos van con las ganas y pues a todo lo que se les ha puesto en el camino no los ha vencido claro claro que hubo momentos de desmotivación porque creo que todo ser humano cuando le ponen una piedra se detiene como para pensar cómo voy a superar esto pero es un momento solo para ver cómo lo vas a vencer y yo creo que los muchachos esa es la meta y en el caso de mi hijo pues no dejarse vencer y soltar las manos y tirar la gamusa y colgar el traje de baño cuando sabemos que el recurso es necesario para poderse mantener en un alto rendimiento no lo venció pues entonces es porque va por algo porque porque pues para ir a pasear yo creo que nadie ocupa el alto rendimiento solo para ir un paseo nadie